Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Mesa Cuadrada, el programa de análisis de televisión educativa. Saludamos con gusto a quienes nos ven a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y también a quienes consultan este programa en las plataformas digitales. Como cada semana, me da mucho gusto saludar en esta mesa a la maestra Verónica Ortiz. Maestra. Qué gusto, buenas noches. Bienvenida. Pepe Ureña. Buenas noches. Desde Londres, Javier Oliva. Doctor Oliva, ¿cómo le va? Muy bien, que gusto saludarlos. Igualmente, doctor Oliva. Y estarán de acuerdo en esta mesa que le hemos dado seguimiento al tema de la campaña en los Estados Unidos, la contienda presidencial, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata están en busca de quienes lo van a representar ante los electores en la elección de este año. Y por eso hemos invitado a la profesora María Pía Taracena. Ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales, con especialidad precisamente en esta relación entre México y Estados Unidos en la Universidad Iberoamericana y también licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. La profesora, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Y sobre todo el tema que hemos elegido, dándole seguimiento a lo que está pasando en Estados Unidos, pero la relación y la implicación que tiene con nuestro país es la nueva estrategia que ha definido el gobierno de la República a partir de la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de designar a Carlos Sada como el embajador de nuestro país en Washington, acompañado también de José Paulo Carreño King, él en la Subsecretaría para América del Norte. La sustitución de Miguel Basáñez. Y esto en el contexto de esta campaña negativa emprendida por el empresario, el magnate Donald Trump. Si les parece, profesora, nos gustaría que nos diera un contexto de cómo se encuentra la relación entre México y Estados Unidos en este momento. La relación México-Estados Unidos en este momento es una buena relación. No pasa por sus mejores momentos. Ha habido muchos mejores momentos, pero yo diría que es una buena relación en el sentido que esta parte de la institucionalización de la relación sigue funcionando. A lo que me refiero es que quizá Obama no vino mucho a México o el secretario de Estado no vino mucho a México, como en otras ocasiones pudo haber sido. Por ejemplo, Hillary Clinton llegó a venir cinco veces como secretaria de Estado. Pero el otro nivel de la relación, que es cómo funcionan las instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación con la Homeland Security, etcétera, las relaciones comerciales, las relaciones también de la comunidad mexicana, los empresarios, esas relaciones siguen funcionando muy bien. Y en ese sentido, bueno, tiene una palomita la relación institucionalizada. No sé si le pondría palomita la relación con Obama. Doctor Javier Oliva, tú tienes también una perspectiva interesante sobre esta relación México-Estados Unidos en los últimos años. Bueno, sí, sobre todo el tema de la cooperación en seguridad binacional y sobre todo con la seguridad en el continente americano, pues es la posición geopolítica de nuestro país. Resulta crítica no solamente por lo que implican los flujos migratorios, sino desde luego el compartir aguas limítrofes y, por supuesto, la frontera norte con los Estados Unidos. México ha desempeñado un papel creciente en términos de influencia, no solamente en el debate, como tú bien lo apuntabas, Gabriel, a la introducción de este segmento, sino también por el posicionamiento de descendientes directos de mexicanos en posiciones de primer orden dentro de la burocracia federal de los Estados Unidos y, desde luego, también a nivel de alcaldías o gobernaturas, para no ir muy lejos, las de Los Ángeles o México, entre otros estados. Entonces, me parece que la relación entre México y Estados Unidos, probablemente, no sé, y me gustaría escuchar en ese sentido la opinión de Pia Taracena, me parece que la relación de México-Estados Unidos en unos cuantos años, no sé, tal vez cinco o diez años, va a tener una dinámica que prácticamente no va a depender ya de las relaciones entre los gobiernos, dada la muy intensa interdependencia. Acordémonos que hace poco menos de un mes, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el puente fronterizo de los tornillos, ahí entre Nuevo León y Texas, y que fue muy interesante observar como un paso más, me refiero a un paso físico, transfronterizo, y que estas dinámicas ya no necesariamente van a depender de los presidentes o de los gobiernos en turno, dada la complejidad e interacción social, cultural, lingüística y, desde luego, en términos de seguridad. Sí, yo creo que ahí Javier Oliva tiene muchísima razón, porque es un poco lo que yo marcaba hace rato, hay otros niveles de la relación que funcionan por sí mismos y que no lo veo tanto como un futuro, sino como, perdón, que ya está aquí esa relación tan estrecha entre las comunidades mexicanas, americanas, de las familias que viven entre los estados fronterizos, y bueno, obviamente eso con el paso del tiempo se va fortaleciendo. Eso es importante porque pensar que los cerca de 40 millones de mexicanos que viven aquí, hoy por hoy son un grupo muy atractivo, no solo para las elecciones, sino para la dinámica económica, política y social de Estados Unidos, refleja que a lo largo de esta presencia de mexicanos que inicia a principios del siglo XX, los mexicanos se han empoderado, se han fortalecido como grupo y que hay una tendencia creciente en ese nivel de la relación, estrechar los lazos. Y yo creo que ahí lo que falta es el impulso para que estos grupos puedan ayudar a México como país a mejorar la percepción que ciertos grupos tienen negativa sobre México. Yo creo que ese es como el reto, tanto del gobierno mexicano, como de también la presencia de, por ejemplo, una relación más fuerte entre las secretarías o las ramas de la Secretaría de Estado en Estados Unidos o de la Homeland para también acercarse a esta comunidad e integrarla a crear una imagen más positiva. Ese es el gran reto, ¿no? Y con eso, bueno, tocar otros temas como la seguridad también, ¿no? Tú dirías porque esta comunidad que hablas de, digamos, de mexicanos o de descendientes de mexicanos que ya está instalada en Estados Unidos, ha sido como esa comunidad o esa presencia invisible, es darles un poco de visibilidad para que puedan de alguna manera incidir en beneficio de la propia imagen que se tiene del país. Pero ha sido como parte de su propia vulnerabilidad allá, ¿no? Es decir, han sido justamente como estigmatizados, no solo hasta ahora, ¿no? Sino que tradicionalmente no ha habido esta idea de irlos empoderando en el sentido de que ellos sean la buena cara, la buena imagen de nuestro país allá, ¿no? Sino al contrario, ha sido como muy por debajo, se han mantenido fuera del radar, ¿no? Sí, es que es una comunidad compleja, no es una comunidad homogénea. Depende mucho de los migrantes, el grupo de migrantes de cuándo llegaron ahí, ¿no? Y entonces también qué relación tienen con México. Eso es muy importante. Y cómo se ven ellos en el sistema norteamericano. Si ellos no deciden participar más en política o en los medios, que pasó mucho tiempo que sucedía esto, no eran muy partícipes en la sociedad norteamericana, entonces parecían invisibles. Pero yo creo que eso se ha transformado, porque hay nuevas generaciones de mexicano-americanos que entienden, que quieren, que ya nacieron ahí, y que entienden mejor cómo funciona Estados Unidos y en ese sentido poder influir más. Ahora, eso no necesariamente se traduce en hacer una o colaborar en crear una mejor imagen para México. También hay un divorcio de ciertos grupos dentro de esa comunidad con respecto a su relación con México. Y es donde ahí yo digo que está el reto, tanto para el gobierno mexicano como de las propias instituciones norteamericanas en cómo acercarse a esta comunidad para crear un vínculo hacia México, que a veces no existe. Pepe Reña, ¿cómo ves a Carlos Sada? Hace unos días ya fue ratificado por el Senado de la República, sustituye a Miguel Basáñez. Carlos Sada, que además ha estado en los consulados más importantes, digamos, de México en la Unión Americana, con grandes sectores de comunidad mexicana, en los Ángeles, Chicago, Nueva York, San Antonio, y también estuvo en Toronto, que es la ciudad más importante en términos económicos comerciales de población de Canadá. ¿Cómo ves esto? Bueno, tiene más experiencia, lo estás diciendo mucho más que Miguel Basáñez, que es académico fundamentalmente. Pero en ese sentido, ¿cuál sería el cambio de actitud de un embajador hacia otro? ¿Qué debe hacer el nuevo, en realidad? ¿Qué no hizo el anterior? Bueno, yo creo que debe tener una estrategia, y él mismo lo ha dicho, mediática, muy fuerte. Tenemos la experiencia de un sexenio que fue el de Salinas de Gortari, que la verdad hicieron muy buen trabajo a través del contrato de lobbies, de cabilderos, tanto para relaciones públicas como para negociaciones diplomáticas o de otro tipo. Y entonces, en ese sentido, no es que se copie el modelo, pero hay una experiencia de México en influir a través, en los medios, a través de toda una estrategia mediática. Ahora, él también menciona que debe acompañarse de una estrategia en donde haya y se fortalezca el diálogo con las autoridades. Con las autoridades desde locales, ¿no? Una relación de consulados con las autoridades de las ciudades en donde está la problemática de los mexicanos, por ejemplo, hasta en una relación de alto nivel. Entre secretarías, el embajador, por ejemplo, creo que él tiene muy buena experiencia porque llevó las relaciones con el Congreso norteamericano desde 2007 a 2011. Y creo que eso le ha dado una experiencia muy importante porque el sistema político norteamericano funciona mucho desde el Congreso. Nosotros como que a veces estamos acostumbrados a verlo todo por parte del Ejecutivo. Y en Estados Unidos, el Congreso es el poder más importante. Tan es así que en la Constitución es el artículo primero. Y entonces, los países tienen que entender que tienes que hacer un cabildeo muy fuerte en el Congreso, ya sea desde la embajada o contratando la estructura de cabilderos que existen en Estados Unidos. Y creo que el embajador Sada tiene esa experiencia. Conoce al Congreso y por ahí pueden salir cosas interesantes. Conocimiento que no tenía Miguel Basáñez, por una parte y por la otra. También ha caído la relación de Congreso a Congreso legislativo, a legislativo entre México y Estados Unidos. Se han suspendido inclusive interparlamentarias. Sí, pero yo creo que eso es culpa de los republicanos, básicamente, que dominan el Congreso. Y que la verdad sí preocupan los republicanos actuales. Los mismos norteamericanos te dicen que no es el partido republicano a los que ellos estaban acostumbrados. Su ambición por el poder, y no sé si ponerlo así sea muy atrevido, su odio porque Obama haya llegado a la Casa Blanca, los ha llevado a polarizarse. Yo creo que el gran perdedor de todo esto va a ser el propio partido republicano. Y entonces si han estado más preocupados en molestar a Obama en sus políticas, en sus propuestas, han descuidado incluso lo que llamamos en política exterior esta parte muy importante, que es la diplomacia interparlamentaria. Estas relaciones entre congresos, en este caso, con reuniones, a veces han sido criticadas que no se llegaba a nada, pero yo creo que es importante en este diálogo entre autoridades, y esta es parte de ese diálogo entre autoridades, que por lo menos se vean la cara, sepan quiénes son. Por ejemplo, esta relación también entre gobernadores, esta reunión entre gobernadores fronterizos, que también parece ser que los gobernadores republicanos no han asistido en los últimos tiempos. Y entonces, bueno, creo que la articulación de una estrategia debe incluir también este diálogo a estos niveles, ¿no? Gobernadores fronterizos, congreso, consulados con las organizaciones de las comunidades donde están los mexicanos. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Y aparte el trabajo mediático, tener como portadas en revistas importantes, tratar de cambiar la imagen de México en ese sentido. Que ahí se explicaría el nombramiento del nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, también alguien que estaba encargado de la promoción de la imagen de México. Antes de ir a la pausa, profesora. Y también me parece que siempre es importante y se debe reconocer a quien decide cambiar o rediseñar una estrategia que no está funcionando, porque además hay muchos factores alrededor que se están moviendo constantemente. Y usted lo acaba de mencionar, hay un contexto político, pero también un contexto electoral. La respuesta del gobierno mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de este cambio en la Embajada de México en Washington, ¿responde a que no se tenía una previsión de cómo se iba a comportar el fenómeno Donald Trump en los Estados Unidos? No lo creo, porque ya se le veía venir desde el principio. Sabemos quién es Donald Trump. Quizá Washington es un lugar muy difícil, y aunque el embajador Basáñez tenía experiencia en Estados Unidos y en Washington y era un buen interlocutor con el presidente Peña Nieto, porque así lo mencionó el propio presidente, quizá el embajador Carlos Sada, al tener esta experiencia que decía yo con el Congreso, al haber estado en Washington todos estos años, conozca mejor el funcionamiento de esa ciudad. Esa ciudad tiene su propia lógica y tienes que tener expertos no solo en la relación bilateral, sino en cómo funciona Washington. Y es ahí donde yo creo que el embajador Sada tiene como una ventaja sobre los demás. Y eso puede ser positivo para México. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Dijo Carlos Sada, después de haber sido ratificado por el Senado de la República, que México no puede ser el villano favorito cada cuatro años en los Estados Unidos. Hacemos un corte y volvemos. No respondiendo de la misma manera, obviamente no nos estamos metiendo en los asuntos internos de los Estados Unidos, pero sí tenemos siempre argumentos para responder con hechos, qué es lo que está conteniendo esa propuesta o ese planteamiento o esa diatriba para poder contestar. Y de sumarnos a esta gran causa, que es luchar por los intereses de nuestro país, luchar por los intereses y la protección de nuestra comunidad. Somos 35 millones de mexicanos y mexicanos. Yo creo que tenemos suficiente material para irnos activando. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar en mesa cuadrada. Y entre otras declaraciones que hizo el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Carlos Sada, a propósito de esta nueva estrategia, ya lo mencionaba la profesora, es que no se va a responder de la misma manera a los ataques verbales del señor Donald Trump, sobre todo que ha insistido en el tema del muro fronterizo. Doctor Javier Oliva, ¿tú cómo ves el nombramiento de Carlos Sada? Bueno, responde a una cierta exigencia de algunos analistas, y no sin razón de seleccionar diplomáticos de carrera y no políticos improvisados en el servicio diplomático, sobre todo porque la complejidad de la política exterior de nuestro país, pues siempre hay, siempre todas las coyunturas resultan muy interesantes. Hoy estamos viviendo un cambio en lo que podríamos llamar el péndulo ideológico en las democracias latinoamericanas. Está el inminente, la inminente salida de la presidenta Rousseff en Brasil. Muy probablemente el centro derecha, ya sea por un candidato o por otra, va a ganar en Perú. Hablemos también de la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales. Estamos observando también un repliegue político ideológico de la izquierda, el reinicio de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Me parece que la designación de un diplomático con tan dilatada experiencia en labores consulares, pues es muy oportuna, sobre todo porque muy desafortunadamente en esta retórica de Donald Trump, racista y genófoba, teniendo como principal objetivo a nosotros los mexicanos, pues se han traducido en eventos muy desafortunados que los distintos medios de comunicación en los Estados Unidos se han dado cuenta de golpizas, de trato discriminatorio en algunos negocios y restaurantes, producto precisamente de esta actitud infamante de Donald Trump, aunque el embajador señale que no hay que tratarlo en sus mismos términos, sin embargo es inevitable hablar de que la genofobia y el racismo son propias de mentes ignorantes de esta época y de cualquiera. Entonces sí es importante contar con un servicio diplomático que no necesariamente quede anclado al proceso electoral, porque finalmente esto va a terminar en noviembre, el nuevo presidente o presidenta comenzará en enero del próximo año y tampoco se van a designar embajadores en función de procesos electorales, pero sí me parece que tiene que observarse que en los próximos años la dinámica diplomática, teniendo a México, insisto, con sus características geopolíticas y con los cambios que está habiendo en América Latina, cambios importantes a nivel de la presidencia de los países hermanos, pues es ahí donde la diplomacia mexicana en Washington juega un papel de primer orden, ya hay que estar muy atentos al proceso de pacificación en Colombia, que también va a ser un proceso histórico, no menos que el reinicio, insisto, de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, una relación que yo pienso debió de haber pasado por México, la revolución cubana zarpó de Tuxpan, Veracruz, y sin embargo no estuvo presente la diplomacia mexicana en ese proceso, Gabriel. Sí, a mí me parece muy interesante ver todo el contexto del reacomodo del que habla Javier a nivel Latinoamérica, es muy interesante, creo que para variar en nuestros temas de cambios dentro de procesos democráticos, ahora tenemos que voltear mucho al sur, a ver todos los procesos que están dando, más que incluso hacia Europa o Estados Unidos, y volviendo justamente a este escenario y este contexto que le va a tocar al nuevo embajador Sada, como bien dice Javier, no se agota nada más en el tema electoral, sin embargo sí estamos inmersos y su nombramiento obedeció a este cambio de estrategia. ¿Cómo cuidar también esa delgada línea entre este activismo diplomático que urge para reposicionar a México y para que no seamos el villano favorito en esta campaña, sin que rebasemos esa línea de una injerencia en un proceso electoral de otro país? Si bien yo creo que el gobierno mexicano no debe de responder directamente a los ataques ni de Ted Cruz, ni de Trump, ni de los que vengan, debe de utilizar todos los instrumentos o herramientas, que me refiero con esto a grupos que puedan estar a su favor, por ejemplo los empresarios norteamericanos que se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio, o los grupos en la comunidad mexicana que simpaticen más con el gobierno, una estrategia como hemos dicho mediática, no necesariamente significa que el presidente le tenga que contestar, porque no debe, ¿qué tal si Trump es presidente y entonces cómo se van a llevar si desde antes se están peleando? Pero tiene el gobierno una serie de herramientas que puede utilizar para atacar eso y creo que eso ha faltado, ¿no? Movilizaciones, manifestaciones, pancartas, editoriales, toda una serie de intelectuales que están allá, que yo creo que sí están dispuestos a escribir favorablemente sobre México, por ejemplo. Que haya un costo de que haya un costo. De cara a México, ¿no? Sí. Ahí debería estar el lobby mexicano, ¿no? Trabajando en eso. Sí, y para ataques, pues está Fox, no el gobierno mexicano. Exactamente. No, ese es un... Pero hemos visto cómo cambia la política. Hace tiempo, cuando designaron a Agustín Barrios Gómez, embajador en Canadá, le preguntaron, pues él era periodista, andaba en un conductor de televisión, le preguntaron cómo iba a ser la política con Canadá, dijo, muy simple, con un vaso de whisky en la mano. Dijo, esa etapa ya cambió y ya en tiempo de Salinas salió el Tratado de Libre de Comercio, contra todo pronóstico en algunos momentos. Y en fin, pues ahora a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Efectivamente. Pues es un tema que le vamos a dar seguimiento, lo hemos hecho a lo largo del año, por la importancia de la relación entre México y los Estados Unidos, somos vecinos. Y pues muchísimas gracias, Pia Taracena, por estar esta noche en Mesa Cuadrada. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. La próxima. Buenas noches. Doctor Javier Oliva, muchas gracias. Saludos hasta Londres. Igualmente hay que mandar al grupo Molotov de gira a Estados Unidos. Efectivamente, tenemos varios voceros, ¿no? Ya decía Pepe Fox, el maestro al grupo Molotov. Gracias, no le cambie, continúe. Con televisión educativa y el sistema público de radio discusión del Estado mexicano. Sí. ¡Gracias por ver el video!